15 minutos llevamos y ya hay un gol en el electrónico. ¿Qué me dicen de eso, Paquito? Ese jugador es muy, muy inteligente. Ya lo has visto, Manolo. Estaba muy atento a lo que hacía la defensa y ha marcado en el momento preciso. Luego ha encarado al portero y pumba. Bueno, Manolo, ahí vemos al entrenador y se debe de molesto con el gol que han encajado. Ahora les toca remontar.